Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. Bienvenidos al video de hoy. No tome canela si tiene estos problemas de salud. Hoy vamos a revelar algo que mucha gente no entiende o no comprende sobre la medicina natural. La medicina natural, las sustancias naturales tienen su efecto bueno y cuando hay contraindicaciones, enfermedades, problemas de salud, tiene su contraindicación o su efecto malo. Pero ¿cómo saber si cada ingrediente que yo estoy consumiendo me va a hacer bien o me va a hacer daño? En este video vamos a revelar las contraindicaciones de la canela. Mira, ¿cómo usted puede saber si lo puede tomar o no tomar? ¿Cuándo lo puede consumir y cuándo es mejor no consumirlo? Así que like al video, no se olvide dar like al video. No se olvide de visitar también el canal de la doctora Jadí Velasco, que la doctora se está haciendo famosa ya hoy en día porque publica un video y lo ven 400 mil personas. Está a todo dar. O sea que un like al video. Un gran saludo aquí a Piedad Antieda, me dice desde la mitad del mundo. ¿Dónde será eso? Un saludo a usted, Piedad. Giovanni Velasquez, un gran saludo. María Baquecobos, un gran abrazo. Vicky Monterreal, un gran saludo. Mirta Andrada, me saluda. Ana Mariela Vinces, me saluda. Eva Quintana, Francisca Castro. Sofía Love, Gisela Larcón, Blanca Huaza, me saluda. Teoteo, me saluda. Yunet, me saluda. Acá me saludan desde Florida, desde Texas, Venezuela. Desde Paraguay, un gran saludo. Los Guaraníes, Baiteco. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Porá, bonito, Paraguay. Paraguay, Porá. Muy lindo, Paraguay. Blanca Huaza, un gran saludo. María Balcázar, Chen Kisiri, un gran abrazo. Blanca Huaza, un gran saludo. Carmen Torres, aquí me saludan de todos lados. Bien. ¿Para qué, o mejor dicho, cuándo no se debe consumir canela? Señor doctor, ¿cómo va a decir que no puedo consumir canela? Sí, hay momentos en el que usted no puede consumir canela. Así como hay momentos buenos en el que usted puede consumir carne, hay momentos malos en el que no hay que consumir carne. La artritis, daño renal, problemas de hígado, qué sé yo. Y lo mismo con la canela. Primera contraindicación de la canela. No consuma canela si usted tiene presión baja. Ay, doctor, no me puede decir eso porque yo sufro de presión baja todo el tiempo. Y le cuento que tomo canela por la mañana. Y le pregunto, después de tomar canela por la mañana, ¿será que usted no se arrastra por la mañana? Se le viene abajo la presión y se cansa y le da cansancio. Bueno, si sucede con usted es probable porque usted no debe consumir canela. Y la canela probablemente no sea para usted. No consuma canela, consume otra cosa que le pueda ayudar. O tal vez incluso, usted tiene azúcar alta, tiene presión baja y le hace bien la canela, pero lo que usted necesita es algo que le suba la presión. Pero doctor, a mí me han dicho que subir la presión es malo. ¿Cómo va a ser malo si usted tiene presión baja? Si usted tiene presión baja, tiene que subir la presión hasta que la presión esté equilibrada y esté en un punto en el que sus órganos se puedan llenar de sangre. El otro día me tuvo una discusión con un médico. Me dice, no, esta paciente tiene presión baja, no hay que hacer nada con ella. Le digo, ¿cómo no hay que hacer nada con ella? Si el corazón está bombeando sangre, el corazón tiene que bombear sangre y tiene que llegar hasta los pies o tiene que llegar hasta los riñones o tiene que llegar hasta el cerebro. Si su presión está baja, pues entonces la circulación no va a llegar a donde tiene que llegar. No va a llegar al cerebro, no va a llegar a los pies o no va a retornar la sangre bien. No hay buena circulación. Entonces, si usted tiene presión baja, tome algo que le pueda ayudar para la presión baja. Ay, doctor, ¿qué puedo tomar? Tome algo como el metathyroid, el bone ultra. Esto la gente no lo conoce. Este es un secretillo. Mire, el bone ultra usted puede tomar para la presión baja. ¿Por qué? Porque tiene calcio, tiene minerales que van a ayudar a que se fortifiquen los huesos, pero que también eleven la presión. Usted va a tomar, probablemente bone ultra va a tomar tres meses y de repente se va a poner irritable, bravito, bravita. Esa es la indicación de que ya la presión está buena. De que ya los nervios están alteraditos porque hay mucho calcio y claro, se incendió o se prendió el cuerpo y se subió la presión arterial. Lo mismo con el metathyroid. Búsquese metathyroid appleizer, también debe haber por aquí, para que usted lo pueda aprovechar. Like al video. Acá tengo una pregunta. Entonces, primera contraindicación de la canela. No tome canela si tiene presión baja, ¿ok? Ahí tiene un secreto más para que usted pueda aprender y pueda saber bien cómo se usa. Like al video. Pregunta, vamos a la pregunta. Bien, me dice, Pepe Guzmán, doctor, yo siento que la canela me estriñe. ¿Será que es impresión mía? Mire, yo le voy a decir algo, querido Pepe. Nunca yo me cierro a lo que un paciente dice. Nunca. Si el paciente me dice, doctor, yo tomo canela y me estriño. ¿Será que la tomo? No la tome. Porque si usted le estriñe, probablemente usted no le hace bien la canela. No todos somos iguales. Yo soy diferente de usted. Usted tiene diabetes, yo no tengo. Usted tiene presión arterial, yo tengo presión baja. Y entonces usted tiene que conocer su cuerpo. Si usted toma canela y se estriñe, la canela no es para usted. Punto. Se acabó. El cuerpo humano, la naturaleza es tan sencilla, es tan fácil, tan, 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 tan fácil, que obviamente por eso muchas veces no quieren que la medicina natural pueda tener efecto, ¿verdad? Porque si tiene efecto, entonces la gente lo va a usar en su casa y, bueno, se va a mejorar en la salud y al final de cuentas no van a poder hacer con que pueda ir a otro lugar, ¿verdad? Número 2, segundo a contraindicación de la canela. Cuidado con el abuso de las sustancias naturales. Cuidado con el abuso de la canela molida. Cuidado con el abuso de todo lo que ustedes puedan consumir. Que es bueno cuando se consume en poca cantidad y termina siendo malo cuando se abusa de ella. Yo he escuchado a mucha gente que me dice, doctor, yo escuché un video de fulano de tal o escuché un video de mengano de tal y dicen que tal cosa es buena. Y le meten y consumen y comen tanto que el cuerpo ya se desequilibra. El cuerpo se mejora por un momento y después se cae al otro lado del caballo. O sea, obviamente, si yo tomo por ejemplo magnesio durante un mes, dos meses, tres meses, me siento bien, tomo un año, me siento bien y le meto magnesio dos, tres años y me comienzo a sentir cansado y se me baja la presión y me da diarrea y de repente no duermo bien porque no hay presión arterial, bueno, ahí ya le hizo daño el magnesio. Lo mismo con la canela. La canela cuando se abusa de ella puede causar daño de hígado. Si usted tiene daño hepático, si usted tiene problemas de hígado, si usted tiene el hígado dañado, no consuma canela. Pero doctor, será verdad, es verdad. La canela tiene cosmarin o cumarin en inglés. Y justamente la gente dice acá, la gente sensitiva a la canela, a las bebidas, las comidas con canela y suplementos, tienen mayor riesgo de hígado dañado o daño de hígado cuando consumen altas cantidades de canela. Y es verdad, así como también lo causa, el otro ingrediente que lo causa y hace eso también es el laurel. Ya me voy a olvidar del laurel. Lo mismo, porque el laurel tiene y el orégano también. Es fuertísimo el orégano. El aceite de orégano puede dañar el hígado. Si usted abusa de eso, le puede causar daño. Así que si tiene daño hepático, no consuma canela. Muy buen video el de hoy, ¿eh? Muy buen video. Usted tiene que entender que las cosas naturales le van a funcionar si usted las sabe usar. Like al video. Acá tengo una pregunta, por favor, otra pregunta. Vamos acá. Si necesita algo para el hígado, busque el Thistle Essence y consúmalo dos cápsulas al día. Si tiene piedras, busque el Gold Matrix. Tómelos seis meses. Ya va a ver usted cómo esas piedras. Adiós, goodbye. Si tiene problema de riñones, busque el Kidney Matrix y tómelo en forma de té tres veces al día como indica el frasco. Like al video. Acá tengo una pregunta, por favor, me la pasen. Vamos al último, al último, a la última contraindicación. Este video es muy importante porque la gente muchas veces abusa de la canela y no sabe que le hace daño. Victoria Arguello. Doctor, la canela me da agruras o le da agruras a mi esposo. Bueno, que no lo consuma. Punto. Se acabó la historia y se acabó el problema. Hay otras cosas naturales que usted puede usar. Si quiere bajar el azúcar, hay otras sustancias. Si quiere bajar la presión, hay otras cosas que puede usar. No tiene que ser solamente canela. Puede hacer otras cosas también sin ningún problema. Like al video. Pregunta. Acá tengo una pregunta. Vamos a la pregunta. Me dice. Me dice. Kika 2 o Tika 2. Mi hermana. Le decimos Kika porque es cachetoncita así como yo. ¿Verdad? Entonces a ella ya de niña le decíamos Kika. Kika 2. Dice. Algunos dicen que la canela es buena, dice. Y otros dicen que es mala. Entonces ya no sé qué creer. La canela es buena. La canela es buena. Al igual que el perejil. Al igual que el magnesio. Al igual que todo lo que es natural. Es bueno. Y es buena. Y no queda la menor duda. El problema es que hay que saber usarlo. Hay que saber usar. Cuando usted sabe usar, la persona no queda como una persona que no sabe hacer las cosas. Queda como una persona entendida. Una persona que sabe. Una persona que conoce. Una persona que entiende. Y eso es lo que estamos haciendo con este video. Cuando usted tenga problemas de salud de hígado. Cuando tenga presión baja. Canela no. ¿Por qué le va a bajar la presión? ¿Por qué le va a dañar el hígado? Etcétera, etcétera, etcétera. Número 3. Tercer beneficio o tercer contraindicación de la canela. Si usted tiene azúcar baja. Ay señor. Pero sí. Claro. Hay gente que tiene azúcar. Azúcar baja también. Si usted tiene azúcar baja. No coma canela. No tome canela. Yo por ejemplo en el desayuno no puedo tomar té de canela. Yo no puedo. No puedo. Porque yo amanezco. Y si yo me tomo un té de canela. Me estoy arrastrando toda la mañana. ¿Por qué? Porque me baja el azúcar. Aquí está. Este estudio. El efecto de diferentes cantidades de canela en el consumo del azúcar en la sangre. Y dice aquí. En particular de 3 a 6 gramos de azúcar y conción. Fue efectivo en bajar el azúcar en la sangre. No tiene que llegar a 3 a 6 gramos. Yo con menos de medio gramo ya estoy que me arrastro por la mañana. ¿Por qué? Porque mi azúcar es baja. Y lo mismo. Hay personas que tienen azúcar baja. Que no tienen azúcar alta. Si usted consume canela con azúcar baja en la sangre. Se va a arrastrar por la mañana. Porque se le va a bajar el azúcar. Otra vez. No consuma canela si tiene problemas de azúcar baja. Like al video. Otra pregunta. Acá tengo una pregunta más. Vamos acá. Si necesita lo que le pueda ayudar con el azúcar. Busque el Neuromatics. Busque el Metaglucos. Busque el Diet Aid. En DoctorLandivar.com Ana Morales. Doctor. Yo no puedo tomar canela porque me pongo muy nerviosa. Seguramente porque le baja el azúcar. Y usted después está temblando porque le falta el azúcar. Y tiene hipoglicemia. Susana Martínez. Doctor. ¿Es cierto que si se toma mucha canela cambia el color de la piel? Podría ser porque está dañado el hígado. ¿No? Si usted está tomando mucha canela y le daña el hígado. Probablemente está causando ictericia. Que es el color amarillento de la piel. Ahí tienen toda la información. Un like al video. Hasta el día de mañana. No se olviden de dar su like. De visitar el canal de la Doctora J. Velasco. Como siempre. Un gran abrazo. Un gran cariño. Teneros a todos siempre presentes. Y que Dios los bendiga.